Muy buenas, aquí Universalis con las noticias fiquis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy, estrenos y esas cosas, nada, así que ya tal. En noticias de series, El Señor de la Guerra tendrá secuela con el regreso de Nicolas Cage, al que además se une Beard Skarsgård. Andrew Nichol repetirá como director y guionista. En noticias de series, FX ha anunciado el estreno de la temporada 2 de The Beard, que será el 22 de junio. Fuera de Estados Unidos llegará Disney+, pero más adelante. La CBS ha cancelado East New York y Mentiras Arriesgadas tras una única temporada. Por otro lado, ha salvado SWAT y la ha renovado para una séptima y última temporada. Actualización de estado de series en producción en medio de la huelga de guionistas. Dark Winds ha conseguido terminar su segunda temporada. La Casa del Dragón seguirá con el rodaje de su segunda temporada. Daredevil Born Again se detiene pero podría reanudarse hoy. Separación o Severance para el rodaje de su segunda temporada. Y también se para el trabajo en la temporada final de Stranger Things. En trailers os dejo en comentarios uno nuevo de Rivalva, el de Clone Hyde, que actuará como segunda temporada. Y se estrenará el 23 de mayo en HBO Max, al menos en Estados Unidos. El de The Secret Kingdom, película de aventuras que llegará en digital el 9 de junio. El segundo de I'm a Virgo, serie que debutará en Prime Video el 23 de junio. Otro de Oppenheimer, lo nuevo de Christopher Nolan, que se estrenará en cines el 21 de julio. El primero de Megalodon 2 La Fosa, que llegará a los cines el 4 de agosto. Y os dejo también un tráiler de la nueva serie de Conan el Bárbaro que publicará Titan Comics. Por cierto, feliz día de Goku. Y hasta aquí todo, nos vemos.